Música 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 En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Música El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios esté con todos ustedes y con tu Espíritu Bienvenidos sean todos ustedes, mis queridas hermanas y hermanos a esta casita sagrada de Santa María de Guadalupe, su basílica aquí en el Tepeyá Esta santa misa que todos los días, presidida por el venerable Cabildo Colegial de Canónigos y de todos los sacerdotes que trabajamos aquí en la basílica la ofrecemos antes que nada por nuestros bienhechores vivos y difuntos de la basílica y del Cabildo Hoy recibimos a los peregrinos de la familia Sánchez, Drazdo, Albuerne y familias invitadas Hoy vienen precisamente con una pena una de las hermanas de esta familia, Cristina Barbachano Venía precisamente para esta peregrinación y verá aquí falleció Hoy están sus cenizas entre nosotros También oramos también por María del Carmen Albuerne Hermanos, el día de hoy también celebramos un aniversario de difuntos de muy ilustre señor canónigo don Antonio López Macías que hace tres años fue llamado a la presencia del Señor Se unen también a nuestra plegaria y acción de gracias los radioescuchas de El Sembrador que desde California piden la intercesión de Santa María de Guadalupe Hermanos, hoy estamos celebrando la memoria de San Felipe Neri el fundador de la congregación del oratorio de San Felipe Neri como se llama y en este día el padre Antonio fue llamado el que era también miembro del oratorio de San Felipe Neri acerquémonos pues y celebremos los santos misterios pero antes de comenzar con humildad y sencillez de corazón reconozcamos que somos pecadores tú que eres el camino que nos conduce al padre tú que eres la verdad que ilumina a los pueblos tú que eres la vida que renueva el mundo Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Dios todopoderoso Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna presentémosle ahora al Señor lo que cada quien trae en su corazón oremos Dios nuestro que nunca dejas de glorificar la santidad de aquellos siervos tuyos que te son fieles haz que el fuego del Espíritu Santo nos encienda en aquel mismo ardor que tan maravillosamente inflamó el corazón de San Felipe Neri por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén de la carta del apóstol Santiago hermanos míos sufre alguno de ustedes que haga oración está de buen humor que entone cantos al Señor hay alguno enfermo que llame a los presbíteros de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite invocando al Señor la oración hecha con fe le dará la salud al enfermo y el Señor hará que se levante y si tiene pecados se le perdonarán por tanto confiesen sus pecados los unos a los otros y oren los unos por los otros para que se curen mucho puede la oración insistente del justo Elías era un hombre igual a nosotros y cuando oró con insistencia para que no lloviera no llovió en tres años y medio volvió a orar y el cielo dio su lluvia y la tierra sus cosechas hermanos míos si alguno de ustedes se desvía de la verdad y otro lo hace volver al buen camino tengan presente que quien hace volver a un pecador de su extravío salvará su propia alma de la muerte y sepultará una multitud de pecados Palabra de Dios que sea Señor mi oración como el intento que sea mi oración como el incienso cuando te invoco escucha mi plegaria que sea mi oración como el incienso como ofrenda mis manos levantadas que sea mi oración que sea mi oración como el incienso pon Señor en mi boca un sentinelo un vigía a la puerta de mis labios en ti Señor están puestos mis ojos no me niegues tu amparo que sea Señor mi oración como el incienso y aleluya 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 ¡Aleluya! 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 Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado los misterios del reino a la gente sencilla. ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. ¡Aleluya! 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 En aquel tiempo, la gente le llevó a Jesús unos niños para que los tocara, pero los discípulos trataban de impedirlo. Al ver aquello, Jesús se disgustó y les dijo, Dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Les aseguró que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Después tomó en brazos a los niños y los bendijo imponiéndoles las manos. Palabra del Señor. ¡Aleluya! 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 Mis queridas hermanas y hermanos todos en el Señor. A lo largo de toda esta semana hemos estado leyendo como primera lectura de la misa la Carta del Apóstol Santiago. Una carta que tiene como finalidad llevar a los cristianos a un encuentro verdadero con el Señor, dándonos algunas normas de conducta. para que podamos seguir también a Jesús. Hoy quiere hacernos conscientes de que cuando oramos lo hacemos unidos a Cristo, que es cabeza de la iglesia. Y que por tanto nuestra oración tiene un poder muy grande en la presencia de nuestro Dios y Padre. Por eso hemos de orar en los momentos de sufrimiento y de alegría. Hemos de orar por nuestros enfermos. Hemos de orar pidiendo el perdón de nuestros pecados. Hemos de orar para que la obra salvadora de Dios llegue a todos los corazones hasta el último rincón de la tierra. Para nosotros los cristianos, la oración debiera impregnar todas las circunstancias de nuestra vida, ayudándonos a estar unidos a Cristo en los momentos de alegría, los de dolor y los de enfermedad. Santiago, en esta última página, nos hace caer en la cuenta de la confianza en el poder de la oración. Ayer traía el ejemplo de Job para invitar a la paciencia. Hoy nos recuerda a Elías para ilustrar lo que puede hacer la oración de un creyente. Elías, hoy hemos escuchado que era un hombre de la misma condición que nosotros, rezó primero para que no lloviese y luego para que lloviese, según quería subrayar el castigo o el perdón de Dios. En ambas oraciones, su oración fue eficaz. El pasaje que se refiere en la lectura de hoy a los presbíteros de la comunidad que oran sobre un enfermo, al que a la vez ungen con el óleo, se ha interpretado siempre como el primer testimonio que tenemos del sacramento cristiano, de la unción de los enfermos. Y por eso nos dice, con toda fuerza, ¿está enfermo alguno de ustedes? Llame a los presbíteros de la iglesia y que recen sobre él, que lo unjan con aceite, invocando al Señor, y la oración hecha con fe le dará la salud al enfermo, y el Señor hará que se levante, y si tiene pecados, se le perdonarán. Veamos siempre, veámonos siempre como hermanos. Por eso es necesario que abramos los ojos ante las miserias de nuestro prójimo, no para criticarlo, no para enjuiciarlo, no para condenarlo, sino para darnos cuenta de dónde, hacia dónde hemos de dirigir nuestra acción evangelizadora, para ganarlos a todos para Cristo. Entonces, no viviremos divididos, ni como extraños, sino como hijos de un único Dios y Padre. La Carta de Santiago termina con un gran elogio de la corrección fraterna. El que logra recuperar a un hermano que se estaba desviando, se salvará de la muerte él mismo, y sepultará sin fin, en un sinfín de pecados. Esto es algo que normalmente nos olvidamos, hacer el bien a los demás, con esta seguridad, el que le hace bien a otro, no solamente solo se queda en el bien que puedo hacer, sino yo también estoy labrando mi perdón, mi propia salvación, como lo indica el apóstol. El evangelista San Marcos, en el evangelio de hoy, pone a los fariseos arrogantes, sabelotodo, en contraposición con la sencillez de los niños. Estos no se acercan a Jesús por su propia iniciativa. Tal vez son sus padres o algún familiar los que se encargan de llevarlos ante él. Hoy, de nuevo, son los niños los protagonistas de la enseñanza de Jesús, en una escena muy breve, pero hermosa y esperanzadora. Los niños eran muy poco considerados en la época de Jesús. No valía la pena gastar tiempo con ellos, tal vez como hoy en muchos casos, aunque haya leyes que defiendan los derechos humanos de los niños. Los apóstoles no tienen paciencia y riñen con los padres que se los traen, pero Jesús, que atendía a todos, sobre todo a los pobres y abandonados de la sociedad, tiene un tiempo también para los niños. Les abraza y les bendice, y les dice, dejen que los niños se acerquen a mí. Además, les pone como modelos para que los que quieran entrar en el reino de Dios sean como ellos, porque el reino de los cielos es de los que son como niños. Los niños sencillos y confiados en las manos de sus padres, dóciles y receptivos, son el ejemplo de la forma en que hay que emprender el camino hacia la perfección en Dios, confiando no en nuestras propias fuerzas y recursos, sino sólo en el Señor que hará su obra en nosotros. Aquel que quiera seguir a Cristo ha de ser sencillo como los niños, con la debida apertura y abandono por completo a su benevolencia divina. Jesús, mis hermanas y hermanos, nos reúne esta mañana en esta Eucaristía. Llegamos ante Él con la ilusión de no desviarnos del camino que es Jesús. Reconocemos que somos pecadores. Si como dice la Escritura, el justo peca siete veces al día, ¿qué será de nosotros? Dios nos quiere desarmados de todo orgullo y de todo falso engreimiento en nosotros mismos. Por eso, con humildad, escuchemos la palabra que Él nos dirige y como los más menesterosos, sentémonos a su mesa. Él no nos rechazará, sino que en un memorial de amor por nosotros, continuará entregándonos, entregándose perdón para el perdón de nuestros pecados. Pero aceptar el perdón de Dios nos debe hacer vivir como criaturas nuevas, libres del mal y sencillos para tratar a todos con amor y ser capaces de tomar de la mano a los que son como niños y conducirlos hacia Cristo. Cabe hacernos la siguiente pregunta y nosotros, a nosotros los que estamos aquí reunidos esta mañana en esta casita sagrada de Santa María de Guadalupe. queremos entrar en el reino de los cielos. Así como Jesús camina hacia su Pascua dirigiéndose decididamente hacia Jerusalén, así nosotros no hemos de renunciar a vivir cercanos a los demás, dando nuestra vida en generoso amor por todos, especialmente por quienes necesitan de Él, de una caricia de Dios a través de nosotros como los niños. Esto es lo que finalmente el Señor nos invita a vivir cuando se dice que abrazó a los niños y los bendijo. ¿Seremos capaces de hacer eso con los viciosos, con los desvalidos, con los más menesterosos o con los que consideramos malditos a causa de sus grandes pecados, miserias y culpas? Que Dios Padre misericordioso que nos ha amado tanto nos conceda por intercesión de nuestra Santísima Madre de Guadalupe y la de todos los santos cuya memoria hoy estamos celebrando la gracia de comprender los caminos de Dios sobre nosotros para que nos decidamos a vivir en su voluntad y poder decir que junto con Cristo participamos de su Pascua y de su glorificación. Este ha sido el ejemplo que nos ha dejado San Felipe en él. Siempre decía a toda aquella muchachada que se juntaba en torno a él sé bueno si puedes. ¿Por qué? Porque haciéndole el bien a los demás estamos ganando para nosotros mismos lo que Dios nos ha ofrecido la salvación. Así sea. Oremos hermanos con insistencia al Señor y pidamosle que escuchen nuestras oraciones digamos ahora con fe escucha Señor nuestra oración para que Dios bendiga al Papa Francisco y a nuestro Obispo Carlos oremos escucha Señor nuestra oración para que dirija y sostenga la labor de los que gobiernan el mundo oremos escucha Señor nuestra oración para que conceda a los que sufren tentaciones fortaleza para resistir las pruebas oremos escucha Señor nuestra oración para que nos libre de una muerte repentina e imprevista oremos escucha Señor nuestra oración para que en nuestra jornada el Señor el Señor guíe nuestros pasos por caminos de paz oremos escucha Señor nuestra oración para que Dios conceda a los miembros del oratorio de San Felipe Neri que al celebrar hoy la solemnidad de su Padre imiten su ejemplo de fe gozosa y celo alegre oremos escucha Señor nuestra oración por los peregrinos de las familias Sánchez Tlaxo Albuerne y familias invitadas para que por el maternal intercesión de la siempre Virgen Santa María de Guadalupe alcancen lo que con fe su corazón desea oremos escucha Señor nuestra oración por todas las intenciones y necesidades de los radioescuchas de ESNE Radio El Sembrador que desde Califorma y El Bajío se unen a nuestra oración oremos escucha Señor nuestra oración para que el Señor le conceda el eterno descanso a don Antonio a don Antonio Macías presbítero en el tercer aniversario de su partida a la casa del Padre oremos escucha Señor nuestra oración por el eterno descanso de Cristina Parvachano aquí están sus cenizas y María del Carmen al muerte para que Dios las tenga ya en su santa gloria oremos escucha Señor nuestra oración escucha Señor nuestras súplicas y concede tu ayuda a todos aquellos por los que hoy hemos orado en el nombre de tu Hijo Jesucristo nuestro Señor amén amén Dios bendito sea el Señor por el ser Padre es perdido que querido a un solo triste para caminar contigo y serán para nosotros ahí después el camino bendito 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 el Señor por el ser Padre es perdido el temeroso nos diste para caminar contigo y serán para los sueños alimento en el camino y ofrecemos el trabajo las cremas y la alegría el pan que nos alimenta y el afán de cada día bendito sea Señor por el ser Padre es perdido que querido que querido que querido nos viste para caminar contigo y serán para nosotros a ir dentro en el camino y ofrecemos nuestro amaro que oscurece nuestras vidas el camino que la entregamos para curar los seguidos bendito bendito sea el Señor por este Padre es perdido que creeroso nos diste para caminar contigo y serán para nosotros marimento en el jardín o en el jardín en el camino sea otro siempre seguro que no sea o o o o o o en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia oremos a Dios Padre Todopoderoso al ofrecerte Señor este sacrificio de alabanza te rogamos que a ejemplo de San Felipe Neri nos mostremos siempre alegres y bien dispuestos para promover la gloria de tu nombre y el servicio del prójimo por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes en verdad es justo y necesario en verdad es justo y necesario en nuestro deber y fuente de salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo Señor nuestro porque de tal modo concedes a tu iglesia la alegría de celebrar hoy la festividad de San Felipe Neri que la fortaleces con el ejemplo de su vida piadosa la instruyes con la predicación de su palabra y la proteges con su intercesión por eso unidos a la multitud de los ángeles y de los santos te aclamamos llenos de alegría Santo 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 es el Señor Dios del universo Dios Dios del cielo y la tierra de tu gloria oh santa en el cielo santa santa en el cielo santa eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papa francisco con nuestro obispo carlos su obispos auxiliares y vicarios episcopales y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva a tu iglesia a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos llenos de alegría llenos de alegría la oración que Cristo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con ustedes y con el Señor dense fraternalmente la paz gracias 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 Ordeo de Dios que evita el pecado del mundo, en piedad de los ojos y en piedad de los ojos. Ordeo de Dios que evita el pecado del mundo, en piedad de los ojos y en piedad de los ojos. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, dichosos nosotros invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya basará para sanar. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, Celestial Princesa, Virgen Sagrada María, te ofrezco en este día, alma, vida y corazón. A ti, Celestial Princesa, Virgen Sagrada María, a ti, Celestial Princesa, Virgen Sagrada María, Virgen Sagrada María, Virgen Sagrada María, Virgen Sagrada María, Con compasión, lúmedo y me salvo en día. ¡Va a él vía! ¡Gracias! Amén. 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 a sus hogares. Amén. 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 Amén.